Y se dedicamos para publicidades magnífico y publicidades Lismar Publicidades magnífico Tema nuevo Tema nuevo, disco nuevo, se llama Mi Vida Es un Martirio Grupo Kim EFT La Marca de las Estrellas Lismar Tema nuevo Disco nuevo Ey, 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 ey Mi Vida Es un Martirio Escúchala Publicidades magnífico Llévatelas a Youtube Toda la banda de temas Toda la banda de temas, cachingo Ey Producción Lismar No puedo más vivir con este nuevo amor No puedo más vivir con este nuevo amor Ven nomás, ven nomás Pa' mi valedor Como le gusta esa rola y eso que es un estreno Por la ingrata que se fue Tema nuevo, disco nuevo Mi vida es un martirio que tengo que pasar Mi vida es un martirio Mi vida es un martirio Venimos a apoyar a los cumbia zapoteca Mi vida es un martirio Mi vida es un martirio Mi vida es un martirio Por la ingrata que se fue ¿Quién no ha llorado por una ingrata? ¿Quién no ha llorado por una ingrata? Ya lo dijimos, no se viene entronando Toda la cruzada que está llorando Saludos para el pequeño Que se encuentra en Texas De parte de la familia Reyes Publicidades Magnífico ¡Qué bonita rola! Tema nuevo, disco nuevo Tema nuevo, disco nuevo Mi pobre corazón Ya dijimos, pa' toda la banda de Monterrey Todos los regios Mi pobre corazón No puede vivir Mi pobre Mi pobre Sufre y llora Por la ingrata que se fue Mi alma sufre y llora Por la ingrata que se fue ¡Qué sabor, qué sabor! Pisa llena esa noche, pisa llena Mi vida es un martirio Así se llama, mi vida es un martirio Es un martirio que tengo que pasar Si te ha dejado un amor Mi corazón Si alguna vez te ha dejado Dedícate llena a mi corazón Te ha dejado un martirio que tengo que pasar Te ha dejado un martirio que tengo que pasar Mi vida es un martirio que tengo que pasar Mi vida es un martirio que tengo que pasar Solo le pido al señor, compadécete de mí Solo le pido al señor, compadécete de mí ¡Compadécete!